Hola otra vez, vamos a ver una ensalada, la receta no está en ninguna plataforma, no la he encontrado por ningún sitio, es una ensalada que yo hago en casa muy a menudo y que vais a ver lo rápida que es, mirad, en un bol tengo judías rojas, pueden ser judías blancas, darbanzos, lentejas, lo que queráis, una legumbre, de acuerdo, tengo un brócoli ya cortado, escurridito, lavado con agua, vinagre y sal para que esté bien limpito, tengo cortado ya en trocitos, de acuerdo, que me mojo, que las tengo, sal y pimienta, pasas, nueces, pipas, mostaza, aceite, vinagre de vino tinto y un poco de miel, que lo pongo por aquí porque si lo pongo en un cacharrito más chiquitito la desaprovecho, así que la tengo en el recipiente original, que es lo que voy a hacer, muy sencillo, voy a echar todo, absolutamente todo en el vaso, voy a empezar por el brócoli, es un brócoli, un trozo de brócoli completo, vale, un brócoli completo más o menos, pues no sé, el tamaño no demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño, a ver, ya está, las legumbres no las voy a poner porque las quiero dejar enteras, de acuerdo, voy a echar las pipas, las nueces, las pasas, un poquito de mostaza, que lo tengo que rebañar un poquito porque está ya terminándose, mirad, es una cucharita, más o menos una y media me ha dado, voy a ver si la de baño la aprovecho un poco, ahí está, la miel, como una cucharada más o menos, si te gusta mucho, pues cucharada y media, si te gusta poco, pues menos, como si no se la quieres echar, esto le aporta un toque dulce junto con las pasas, muy bien, que más, me falta la sal y la pimienta, que las tengo aquí metidas juntitas, un poquito de vinagre, lo voy a hacer a ojo, un chorreón, podría ser como 15 gramos más o menos, y aceite, aceite como 50 gramos, voy a pesarlo por si acaso, pero vamos, yo suelo hacerlo igual, a ojo, ¿qué voy a hacer? pues trocear todo a la vez que se hace la vinagreta y lo voy a tener todo junto, lo voy a agregar al bol que tengo con las legumbres y ya está, mi ensalada está lista para comer, fijaos que rápido, ya está, 47 gramos, voy a tapar y bueno, ¿cuándo voy a programar? voy a programar, pues en principio 4 segundos, velocidad 4, si veo que se me ha quedado muy grande, programaré 2 segundos más a velocidad 4 o, si a mí ya directamente me gusta muy chiquitito, puedo poner directamente 4 segundos, velocidad 5, para asegurarme de que se me queda pequeño, esto ya va a ser al gusto de consumidor, entonces, voy a ponerlo como os he dicho, 4 segundos, velocidad 4, a ver que no lo veo bien, ahí, 4 segundos y como he dicho, velocidad 4, con el tiempo iréis aprendiendo con los repuestos del bombillo, ya sé por cómo ha vibrado, que se me ha quedado bastante grande y lo voy a querer un poquito más pequeño, os lo enseño a ver si se aprecia, ¿vale? entonces lo voy a poner un poquito más, ¿qué voy a hacer? en esta ocasión para que se me quede un pelín más pequeño, lo voy a poner 2 segundos a velocidad 5, ya tengo ahí 2 segundos, o velocidad 4 y medio, venga, 4 y medio, y yo creo que haré así, para mí ahora está perfecto, lo voy a servir para que lo veáis, ahí se ve, ¿verdad? sí, creo que sí, y mirad, sale en trocitos, pero que sí que puedo apreciar el brócoli perfectamente, hay veces que cuando tenemos niños más pequeños, o una persona que no le gusta mucho el tema tropezón, pues queremos hacerlo más pequeñito, pues ya sabéis, con 4 segundos velocidad 5 suele valer, pero vais modificando vosotros a vuestro gusto, y ya está, solo me queda removerlo con mi espátula, y tengo una ensalada riquísima, o para daros una idea, podríais cocer pasta, enfriarla, y sería una ensalada de pasta espectacular, le podéis echar un poquito de atún, por ejemplo, o de salmón, o sea, que es que podéis modificarlo, esto puede ser, digamos, que una base, pero ya si le echáis un poquito de atún, un poquito de salmón, unas sardinas, o algo parecido, o pasta también, pues lo hacéis un plato completo, que no vais a necesitar, perdón, ni siquiera hacer un segundo, ahora os pongo una foto, y nada, hasta la próxima receta, me alegro de volveros a saludar, adiós.